En el año de 1985 se creó el torneo King of the Ring en la WWF, fue el mismo año en el que se presentó por primera vez Wrestlemania, el espectáculo más grande de todos los tiempos, y el torneo para coronar a un rey magnificó el gran año que se vivía en la WWF. Don Moracco fue el primer rey del ring, lo siguieron Harley Race, Randy Savage, entre muchos otros, pero en 1993 el torneo cambió, esta vez un rey sería coronado en un evento pague por ver, era una nueva era en la WWF, y el torneo King of the Ring tendría más prestigio. Este evento fue el que siguió después de aquella noche desastrosa de Wrestlemania 9, Bret Hart quería redimirse después de su derrota ante Yokozuna y la posterior humillación de Hulk Hogan, por lo tanto entró al torneo buscando la gloria, y por ser un ex campeón tuvo un pase directo, mientras otros participantes tuvieron que batallar por su lugar. En el primer combate, el narcisista Lex Luger llegó al torneo, enfrentó al ex campeón de la WWF Bob Backlund, Lex Luger no la tuvo fácil, pero fue con un golpe brutal que Bob Backlund no pudo volver al ring y perdió por conteo de 10, Lex Luger aseguró su lugar en el torneo. En otra lucha clasificatoria, dos pesos completos se enfrentaron, Bam Bam Bigelow y Typhoon, esta fue una batalla de poder a poder, pero solo un gigante demostró ser el mejor, Bam Bam Bigelow con su fuerza acabó con Typhoon, por el momento era el luchador dominante del torneo. En Superstars, Tito Santana estuvo a nada de calificar al torneo, pero Razor Ramon lo atrapó en un conteo de 3, Haxo Jim Duggan enfrentó a un monstruo como Papa Shango, y al final salió con la mano en alto. Kamala tenía todo para ganar su lucha clasificatoria contra Mr. Hughes, pero Kim Chi salió para distraerlo, Kamala perdió por conteo de 10, Mr. Hughes avanzó. Tatanka enfrentó uno de los retos más grandes de su carrera, el gigante González. Tatanka buscó la manera de debilitarlo, pero era imposible, el gigante lo tenía dominado, sin embargo al final no dejó de asfixiarlo, el referee intentó detenerlo y fue golpeado, por lo tanto la lucha terminó en descalificación, el ganador fue Tatanka. Por último Mr. Perfect ofreció un gran combate ante Doink the Clown, sorpresivamente esta lucha tuvo de todo, fue todo un reto para Mr. Perfect. Incluso cuando lo tenía casi derrotado, Doink se cambió por otro Doink que estaba debajo del ring, pero aún con esto Mr. Perfect demostró ser el mejor de la lucha y salió con la victoria. Después de estas luchas clasificatorias, el torneo se hizo oficial. El 13 de junio del año 1993 se coronaría a un rey en el magno evento The King of the Ring. Brett de Hitman Hart llegó a la primera lucha del torneo para enfrentar a Razor Ramon, ellos ya eran conocidos del pasado, Brett Hart buscaba la gloria, Razor Ramon quería acabar con eso, sus golpes fueron brutales, y sus movimientos eran de verdadero poder. Razor Ramon fue un gran villano, pero Brett jamás se rindió, regresó con lo mejor de su arsenal, pero de un momento a otro se lo quitaron de encima, Brett sería víctima del Razor's Edge. Pero se escapó, se lo llevó un conteo de 3, pero Razor Ramon levantó su hombro en el último segundo. Aprovechó la distracción de Brett para atacarlo, y cuando parecía que todo iba a terminar, Brett cambió en el aire un suplex por un conteo de 3. Brett Hart ganó la primera lucha del torneo, fue destrozado pero al final salió con la mano en alto. Mr. Hughes llegó a la segunda lucha del torneo con la urna que robó al Undertaker. Mr. Perfect fue su rival y llegó listo para su combate. Mr. Hughes era un peso completo que poco a poco ganaba poder en la WWF. Mr. Perfect lo descubrió a la mala, pues durante la lucha no podía hacerle nada. Para todo ataque había un bloqueo. Por un error de Mr. Hughes tuvimos un regreso de Mr. Perfect. El público estaba emocionado por cada movimiento que aplicaba el ex campeón intercontinental. Pero en un acto desesperado de Mr. Hughes golpeó a Mr. Perfect con la urna y la lucha terminó por descalificación. Después de 6 minutos, Mr. Perfect ganó el combate al recibir un golpe brutal. Bam Bam Bigelow enfrentó a Hacksaw Jim Duggan en la tercera lucha del torneo. Era otra batalla de pesos completos, pero Bam Bam no era nuevo ante estos retos. Quería la oportunidad de brillar en el torneo y eso fue lo que hizo. Derrotó a Jim Duggan con un cabezazo y avanzó una ronda más. Lex Luger llegó a la última lucha de la primera ronda del torneo para enfrentar a Tatanka. Justo al inicio de la lucha, Lex Luger posaba frente al espejo y Tatanka lo tiró encima de él. Fue un combate que comenzó con todo, pero que rápidamente dominó a Lex Luger. Lo debilitó con candados al cuello y algunos movimientos de poder, pero no podía derrotar a Tatanka. No era tan fácil. Tatanka regresó con algunos machetazos, pero tampoco lo derrotó. El narcisista hizo uso de su fuerza, pero Tatanka no se rendía. La lucha se alargó tanto que llegó al límite de tiempo. Por lo tanto, había un empate y ninguno avanzaría a la ronda semifinal del torneo. Lex Luger exigió 5 minutos más, pero antes de que el referee tomara una decisión, atacó a traición a Tatanka. Lo dejó en mal estado y se retiró del ring. Esta fue una excelente noticia para Bam Bam Bigalow, pues no tenía rival en la ronda semifinal. Pasó directamente a la final del torneo para enfrentar al ganador de la lucha entre Bret Hart y Mr. Perfect. Estos dos maestros de la técnica nos entregaron un clásico en Summerslam dos años antes. Se sabía que esta lucha sería tremenda, y en ningún momento decepcionaron. Desde el primer minuto se sintió la rapidez, las llaves, los castigos y la fuerza. Era la representación de una nueva generación en la WWF. La rudeza que alguna vez caracterizó a Mr. Perfect salió durante la lucha. Deseaba tanto la victoria sobre Bret Hart que hizo todo por lastimarlo. Bret apenas y sobrevivió con la bota en la cuerda. Mr. Perfect continuó con el castigo, pero Bret lo sorprendió con un superplex. Bret Hart estaba dominando con una figura 4 a su rival. Por varios minutos lo hizo sufrir hasta que Mr. Perfect alcanzó la cuerda y se zafó del castigo. El combate continuó por más tiempo. Parecía que nadie iba a salir con la victoria. La emoción estaba en lo alto. Mr. Perfect atrapó a Bret Hart en un conteo de 3. Pero Bret lo cambió a su favor y lo derrotó. Mr. Perfect no lo podía creer. Hizo todo lo que estuvo en sus manos, pero aún así no salió con la victoria. Bret Hart ganó en otra lucha difícil y de más de 18 minutos de duración. Pero antes de su próximo combate, Mr. Perfect reconoció su derrota y le ofreció la mano al Hitman. Bam Bam Bigelow llegó fresco a la lucha. Solo tuvo un combate en el torneo y no le costó mucho la victoria. Pero Bret Hart salió inspirado. Después de dos luchas quería demostrar que aún era el alma y corazón de la WWF. Bam Bam Bigelow era un gigante. Tenía la ventaja. Pero eso no era todo. Tenía más energía que Bret, que con cada ataque se desvanecía poco a poco. 6500 personas estuvieron presentes en la lucha estelar y final del torneo Rey del Ring. La misma cantidad aplaudió cuando Bret sacó fuerzas de la nada y golpeó a Bam Bam Bigelow debajo del ring. Pero este era tan poderoso que rápidamente lo destrozó en el esquinero. Y por si esto fuera poco, Bam Bam distrajo al referee para que Luna atacara a Bret con una silla. Bam Bam Bigelow aplicó su cabezazo sobre Bret. El referee hizo el conteo de tres y la campana sonó. Bam Bam Bigelow era el ganador de la lucha. Pero otro referee salió para aclarar lo que sucedió con Luna. Así que cambió la decisión y la lucha se reinició. Bam Bam Bigelow continuó con su dominio. Ahora tenía más razones para ganar. Pero Bret cambió la situación. Seguía con vida. El público coreaba su nombre. Golpeó a Bam Bam Bigelow con todo lo que tenía. Salió volando del ring. Lo trató de derribar con cualquier ataque de su arsenal. Pero el sharpshooter no lo pudo aplicar. Bam Bam era muy poderoso. Sin embargo, un error se convirtió en su final. Bret aprovechó el esquinero para subir a los hombros de Bam Bam Bigelow. Y después giró para el conteo de tres. Bret Hart ganó la lucha ante la ovación del público. Ante todo pronóstico, cansancio y el sufrimiento de cada combate, Bret salió con la victoria. Min Jin Uckerlain le entregó la corona y la capa del rey. Estaba listo para entrevistarlo. Pero el rey Jerry Lawler salió para interrumpir. Le dijo que en la WWF solo había un rey. Le pidió que se arrodillara ante él y besara su pie. Bret le dijo que debió entrar al torneo. Y lo llamó Burger King. Jerry Lawler lo atacó a traición con el cetro. Y después lo golpeó brutalmente con el trono. Incluso trató de asfixiarlo. Jerry Lawler acabó con Bret Hart. Su coronación y celebración se convirtió en una pesadilla. El evento del rey del ring terminó con un villano en la cima. En los próximos meses se vivió una gran rivalidad entre Bret Hart y el rey Jerry Lawler. De lo más entretenido del año 1993. Pero volviendo un poco al evento rey del ring. Yokozuna derrotó a Hulk Hogan y se coronó campeón de la WWF por segunda ocasión. Esta vez no hubo trampa. No había políticas de por medio. Yokozuna ganó y Hulk Hogan se retiró de la empresa por más de 8 años. Yokozuna fue un campeón dominante. Pero esa será una historia para contar en otro video.